Ok amigos, aquí vamos a hacer un proceso de programación de un nuevo control para este Chevrolet Octra que usa este tipo de control como ven le estoy dando aquí y por momentos el control agarra pero no está funcionando prácticamente porque le estoy dando a cerrar y no me está recibiendo la señal al sistema de alarma entonces vamos a programarle este nuevo control que tampoco está programado hasta los momentos pero vamos a hacer el proceso de configuración con el BBDI y la aplicación que tengo en el teléfono Ok, aquí tengo el BBDI, vamos a probar lo que es la frecuencia y vamos a probar la frecuencia de este control ahí lo estoy presionando ahí me marcó 4.33 pero allá no me abre el vehículo, vamos a probar la frecuencia de este control vamos a ver este también tiene 4.33 pero no está configurado para ser programado todavía en el sistema del Octra está programado a otro tipo de vehículo así que vamos a hacer la programación la configuración primero con la aplicación para que este tenga esta misma lectura si vemos aquí, nos salimos de aquí y aquí pues estos controles tienen transponder si yo lo coloco aquí me va a decir el número de transponder que usa y de 46 pero en el Octra no usa inmovilizador por lo tanto no se va a usar el sistema de transponder así que vamos a verificar lo que es la frecuencia que tiene este control ahí le presionamos y tiene 4.33 pero lo vamos a buscar ahora en la aplicación del BBDI para que sea asignado al sistema de Chevrolet Octra y aquí tenemos el control que vamos a programar ya tenemos preseleccionado lo que son la función especial de codificar control remoto este lo estamos haciendo con el equipo G-Scan2 en Scanner y vamos a ingresar lo que es codificación y nos da las condiciones nos dice que todos los controles remotos que ya están programados serán borrados y la segunda condición es que todos los transmisores a programar tienen que estar disponibles y la tercera es que los controles que no estén disponibles quedarán sin funcionar le damos ok y nos dice que presionemos cerrar y abrir simultáneamente aquí le vamos a dar colocarlo de esta manera hasta que nos reciba la señal del control remoto ahí nos dice que recibió la señal del transmisor 1 le damos ok nos dice que si vamos a programar otro le damos que no porque el otro prácticamente no está funcionando y me dice que ya está completado le damos ok ok, aquí ya tenemos el control programado como pueden ver ya está funcionando en el Chevrolet Octra este no funciona desde un principio por eso es que lo estamos reemplazando pero ya queda con este control que queda funcionando en su totalidad y este ha sido todo el video espero que les guste y suscríbanse al canal vamos a ver el 1 el 1